Lo que quieran, ahí voy. Nada más voy a contestar cinco preguntas. No, siete. ¿Entrarían a la casa de los famosos? No. No. Les dijo Yolanda que les íbamos a contestar lo que quisieran. Entonces, si quieren aprovechar, en vez de pedir saludos, pues estaría bueno que hicieran las preguntas, ¿no? Claro. ¿Quién va a hacer las preguntas? Porque aquí dice que si sigues enamorada de la Monce. No. ¿Volverían como pareja? No. ¿Cuánto miden? Este, depende. ¿De largo o de ancho? Ajá. Yo 1.76. ¿Tienen pareja actual? Yo sí. Cuéntanos cómo te sientes después de la curación. Ay. Mejor. ¿Que dónde está Amor? Está... ¿En la casa? Díganos si irían a grabar un programa en un panteón. Sí. Ya hemos ido, ¿no? Ay, que sea. Yo una vez me acuerdo que hice unas fotos para Bo, ¿te acuerdas? Y me tiraron encima de una tumba y yo decía que falta de respeto, pero bueno, ahí estoy acostada en una tumba. Ay, ¿saben dónde se pone bien bonito los panteones? En Oaxaca. Me tocó estar en Oaxaca, Día de Muertos. Ay, Día de Muertos, pues deberíamos ir con usted y yo. Ah, Morelia, siempre he querido ir. Yolanda, que si tienes pareja ahorita. No puedo contestar de esa pregunta. ¿Que si te casarías algún día? No. ¿Que cómo es tu relación con Yaya? No hay. ¿Que por qué peleamos últimamente? Porque la monsa dice que se quiere chupar mi paleta en semáforo. ¿Qué si volverías con Verónica? Menos. ¿Se quieren como hermanas en serio? Sí, porque nos peleamos y no nos peleamos. ¿Nos queremos como nos queremos? Pues más, sí, como hermanas, ¿verdad que sí? Con familia. O sea, sabe, Yolanda sabe que ahí voy a estar, aunque me maltrate, me trate mal, se enoje y se pelee conmigo, o ande de malas o de buenas. Y yo también sé que ella va a estar ahí para mí, aunque le caiga gorda. Pues sí. ¿O no? ¿O ya no? ¿O ya cambió? No, no, sí. Sí, sí, sí. A veces nos quedamos muy gordas, pero... Pues sí. Pero sí. Pero yo, por ejemplo, con la Marilé nunca me he peleado. Con la Monse, sí. Ay, claro que te has peleado. ¿Así más veces que contigo? No, dije cuántas veces, pero que te has peleado, sí. Este, ¿qué opinas de la Mariah Carey? De la Mariah me gusta mucho como canta. Porque, ¿qué le pasó? Estamos de pechito, ¿eh? Que ya llega tu pareja el lunes, Joe, dice. ¿Ya llega mi pareja el lunes? Ah, es que siguen. ¿Qué debe tener una mujer para ganarse tu corazón? No sé quién dices. Para Yolanda, obvio. Ah, sí, porque la Monza ya tiene un trasplante. Mi corazón, ¿cómo va? Va bien, va mejor. No me había dado cuenta que estaba tan madreado de hace tantos años, pero va mejor, gracias. Sí, sí, aún ando con Yaya hasta el día de hoy. Hoy, ¿qué día es hoy? Para que se acercan cuentas cuando ya. 12 de octubre. Hoy, 12 de octubre. Mira.